¿Oye? ¡Oh, God! ¡Guardé los mapas en su camarada! ¿Ya no? ¿Quieres? ¡Oye! Me... me... No me... vale. Bueno, vale. Ok. Campaña naval. Añadir al flota. Ahora... No. 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 Es el primer juego que vi. ¿Y qué pasa? En esa época... Había un montón de juegos para alquilar... ...de... ...del rogue. Y dije... Eh, tiene buena pinta. Y así puede, básicamente. En verdad, la gran mayoría de cosas... ...que he conocido de videojuegos... ...fue en esa época y por eso, eh. O sea... Vale, ahora sí. El coronel te da las gracias y las enhorabuenas, eh. Ha partido rumbo a Nueva York. Eh, pareces preocupado. Ah. Nunca te has preguntado... ...si estás haciéndolo correcto. ¿Si tomaste la decisión adecuada? Ah, solía hacerlo antes de conocer al coronel, amigo. ¿Y dónde está la duda? Los franceses se habían atrincherado en nuestro territorio. Era hora de erradicarlos. Claro, de este juego no. No, no. Pues volvamos a Nueva York. Yo, la primera vez que me jugué este juego... ...dije... Está bien. Está bien. Qué mal me caen los asesinos de este juego. Está bien. Yo ahora que tengo estos lore del 3. Ah. Sí, Capitán. Estás... Claro, e imagínate, porque este juego salió a la par que el 4, con lo cual yo salí de ahí sin saber nada. Hayes y Kenwe. Bájate. Luego, años más tarde, sí que me empecé a jugar toda la saga. Solo que los antiguos no llegué a hacerlo porque tenía Play 4 y hasta que no hiciesen los ports bien, porque me daba mucha rabia jugar algo mal, no hice. En PlayStation tengo todos, desde el 4, para adelante, todos. Siempre me ha hecho gracia porque al final yo conocí a Assassin's Creed por pesado y lo voy a repetir siempre. Porque de pequeño era jodidamente pesado y me ponían con la Play 3 de mi tío y uno de los juegos que tenía en Assassin's Creed 1. Así que técnicamente conocí la saga. Y... Porque no me sé callar. Y... Y... ¡No! 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 Yo va a ser... Va a ser curioso Porque... O sea, yo tengo recuerdos mezclados Porque... El 2, la hermandad Y el Revelation Se me mezclan mucho los recuerdos Muchísimo Soy yo No tengo en la cabeza un momento en el que diga Vale Esto lo jugué por esto, esto... No Lo tengo como todo mezclado De hecho, cuando rejugué la primera vez Esos 3 Assassins Me rayé mucho Porque no sabía qué era de qué juego Dije... Si esto me lo he pasado yo un montón ¿Sabes? Si fue por eso porque... No... No sé, no... No sé... No... No sé... No sé... No sé... No sé... No sé... Que es también lo que más recomiendo. Mira tu puta bola, ¿por qué? Yo creo que así es como más se termine disfrutando. Con lo que te apetece. ¿Que te apetece estar puto loco como yo y te vas a hacer la saga entera al 100%? Pues te la haces. ¿Que no te apetece y solamente te quieres jugar el 2? Pues también me vale. No te apetece. No te apetece. No te apetece. No te apetece. Yo, personalmente, con el juego, que por lo que sea, me... Me terminó de... Lo típico que dices. Lo típico que dices. Vale, aquí es. No te apetece. 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 ¿Qué pasa? Que te déjate, tuvejate, 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 tuvejate... Pero... Que sea... Vale, sí, sí, sí. El 90% de las cosas que hay hay... Obviamente no tiene sentido que se conozca. Por eso digo que todavía técnicamente no tendría que poder entrar. De hecho, después de esta misión tendría sentido. Creo que es esta. ¿Dónde está el mapa? ¿Dónde está el mapa? ¿Dónde está el mapa? en medio o el que sea. Oh, maestro Norman. Han confirmado la información del Esasea. Los malhechores de la zona están cambiando sus tácticas. ¿Cuál es su plan? Su jefe ha contratado a Benjamin Franklin para que les produzca nuevas armas. Está bien custodiado. ¿Benjamin Franklin? ¿El científico? Ha oído hablar de él. Bien. Está creando materiales para gasear a los habitantes. Materiales tóxicos, por lo que parece. ¿Los habitantes? Pensé que los usaría contra las autoridades. Aunque eso también sería terrible, claro. Los rufianes que hemos arrestado apuntan a una amenazante mujer. Creo que está detrás de estos viles planes. Yo me encargo. Gracias. Espero que no seas tú. Hola, ¿qué tal? Plan no es de diseño. Hola. Hola. ¡Suscríbete al canal! ¡Venga! ¡Hope me dijo que estabas fuera! Lo estaba. Señor, venía a recoger los resultados de sus experimentos. ¡Vaya! ¡Pero qué bien! Pues menos mal que acabo de arreglar el prototipo. Aquí tienes. Estaba preparándome para ir a Filadelfia y luego a Europa. Me invitaron a una conferencia en Londres. ¡Oh! ¿No serías tan amable de informar a la señora... Sí, sí, sí. Pues claro. Dios, Hope. ¿Qué hacías con estos criminales? Poner la ciudad patas arriba. ¿En qué te has convertido? Ni por las cruces, ni... ¿Qué es lo que ocurre, Maestro Cormac? Nada, nada. Son solo... viejos recuerdos. Cuando me envían nuevos reclutas cargados de remordimientos, les digo... que la forma más segura de perderlos... es con pólvora.